Otra manera para ti, gracias y ahora para mí, para mí, para mí. Vamos a terminar la clase recordando que todos los números tienen un orden y que cuando tienen un orden tienen un valor, un valor según la posición. Porque miren lo último que quiero hacer para que podamos ver esto. ¿Qué número voy a hacer yo acá? ¡Tres! ¡Treinta y cuatro! ¡Treinta y cuatro! Aquí quiero saber, Benjamín, ¿cuál es la decena? ¡El tres! ¿Y acá la unidad? ¡El cuatro! ¿Y qué pasa si yo en el lugar de la decena pongo el cuatro y en la unidad pongo el tres? ¡El cuatro y cuatro! ¿Qué número formé? ¡El treinta y tres! ¡Cuarenta y tres! Mira, yo cambié la posición. Pon atención acá. Yo cambié la posición. Aquí el cuatro. ¿Tiene mayor o menor valor que en la unidad? ¡Menor! 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 Tiene mayor. Porque en la unidad tenemos cuatro y acá en la decena serían, si tenemos cuatro grupitos de diez. Cuatro. Cuatro grupitos de diez. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro. Cada dedito mío vale diez. Diez. ¡Veite! 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 ¡Cuarenta! Acuérdate que la decena son grupitos de diez. Entonces tenemos que recordar que nosotros, cuando tenemos los números, podemos cambiarlos de posición y al cambiarlos de posición cambia su valor. Cambia el valor, ¿verdad? La de cuando yo cambio una unidad a la decena, cambia su valor. Porque sé que en la decena son grupitos de diez. ¡Veite!